¡Se arrepentirán de haber tomado al maestro Bang a la ligera! Basta, Charanco. No nos deshonres así. Nuestro invitado Saitama es mucho más fuerte de lo que yo soy. No estará hablando en serio, maestro. ¡Señor Silverfang! Fui enviado por la asociación. Una emergencia requiere a todos los héroes clase S. Por favor, venga al cuartel general ahora. Esperen. ¿Está aquí también, señor Genos? Gracias al cielo. ¡Qué oportuno! Ya que llamaron a toda la clase S, usted venga también. ¿Ya alcanzó el nivel de amenaza, dragón? Aquí vamos. Charanco, cuide el dojo. ¡Cuídese, maestro! Si están llamando a todos los clase S, quizá necesiten de su ayuda, Sensei. ¿Vendrá con nosotros? Sí, lo haré. No tengo nada que hacer. Ciudad A, cuartel general de la asociación de héroes. Ah, hola, Silverfang. Atomic Samurai. Ha pasado mucho tiempo. Sabía que vendrías también. Y este es el Cyborg Genos, ¿eh? Espera, a ti no te conozco. Él es el héroe clase B, Saitama. Tiene mucho talento, así que seguro será clase S algún día. Por eso le pedí que viniera. Ah, hola, héroe de mediana edad. Mucho gusto. No hay saludo para ti. Solo reconozco a los fuertes. Pero algún día, cuando subas a clase S, te saludaré correctamente. Además, aún no soy de mediana edad. Solo tengo 37 años. ¿37 no es mediana edad? No lo sabía. ¡Ey! ¿Quién trajo a un don nadie a clase B? ¿No crees que juntarnos con los más débiles esté mal? Y aunque si te hubieran invitado, una persona educada hubiera rechazado. ¡Uy, es el colmo! Seguro estás aquí para estar con los héroes clase S. ¡Me das asco! ¡Piérdete! ¿Qué le sucede a... esta niña perdida? Ella es Tornado, clase S, rango 2. ¡Ella! ¿Quién le llama a las niñas? ¡Es capaz de derrotar a los Kaijin con sus poderes mentales! Usando telequinesis. ¿En serio? Parece que todos llegaron. Deberíamos irnos. ¡Idiota! ¡Deja de ignorarme!